Hola soy Paty, ahora vamos a preparar unos camotes bañados en miel y para eso vamos a utilizar, bueno yo compre un kilo de camote y luego vamos a utilizar 5 clavos de olor, canela entera y estos 3 dulces de piloncillo entonces vamos a poner a hervir más o menos un litro y medio de agua que yo ya lo puse y ahorita ya está calentándose y vamos a empezar por lavar estos y pelarlos y cortarlos en trozos los cameles, yo ya puse el litro y medio de agua y voy a agregar los 5 clavitos canela es a criterio para que salga rico y vamos a echar el dulce y vamos a esperar a que hierva bueno voy a empezar a quitarles las puntas y luego los vamos a quitar la cascarita esta es un poquito más dura que las papas y así ahorita los pelamos los 3 y los cortamos en parreres bueno aquí ya está peladito, cortadito y preparado ya para irse bueno aquí ya lo vamos a echar para que se vaya cociendo y nos vamos a esperar más de media hora hasta que esto se reseque y quede a punto de miel lo tapamos y es puro tiempo ya aquí voy a revisar el camote todavía tiene bastante agua pero ya está cambiando de color, ya se está oscureciendo aquí el camote lo acabo de comprar me dieron el kilo en 50 pesos a 49 pesos estaba el kilo de camote yo compré un kilo pero ayer fui a otro mercado y estaba en menos de 20 pesos en menos de 20 pesos lo tenía el González ahorita acabo de ir al Esmar y en el Esmar me lo daban a 49 pesos para que tengan mucho cuidado donde lo van a comprar o si lo ven más barato que en el González agárrenlo, agárrenlo, está muy rico entonces esta es una sugerencia para que le busquen para la economía aquí checando el camote y así ven toda esta burbujeada es que ya empezó a espesar ya se está haciendo ahorita ya se siente pesadilla la aguja ya no está tan liviana y esta burbujita quiere decir que ya está empezando a hacerse bien el camote ya tiene su cocimiento completo nada más vamos a dejar que se espese un poco más aquí miren así debe de quedar entonces yo ya le voy a retirar la lumbre y vamos a dejar que se enfríe poquito bueno aquí ya están los camotes entonces hay que levantarlos con mucho cuidado que no se nos van a estropear y para que se acaben de enfriar y los vamos a colocar aquí uno por uno para que se les vaya quedando el dulce sobre un papel encerado para que no se nos vaya a pegar en el plato y se nos vayan a estropear aquí si le vemos pedacitos de canela solamente lo retiramos estos son cubiertos de camote estos son los que venden en el centro así se hacen están deliciosos ahora si se los quieren comer así se lo pueden comer con con leche en un plato estos son los que venden en el centro y igualmente se pueden hacer así las calabazas en otra ocasión vamos a presentar las calabazas ahorita es el camote bueno aquí está nuestro camote cubierto yo con esto doy por terminado el camote que yo había que había planeado hacer espero que les guste y muchas gracias por vernos por su tiempo los espero en el siguiente video esto